de la escuela de Virginia, donde un niño de seis años le disparó a su maestra, había sido notificado de la posible presencia de una. Y en una transmisión en vivo, Gerard Piqué reaccionó a la nueva. Piqué no tardó en responderle a Shakira el mensaje de su último sencillo en una sesión de la plataforma Twitch. Así reaccionó el exfutbolista al escuchar la letra de la canción de la colombiana. Luego dijo que el reloj Casio que llevaba era para siempre, aparentemente haciendo alusión a la letra de la canción en la que Shakira dice que cambió un Rolex por un Casio. Y el autorista además anunció que la marca de relojes Casio estaría patrocinando la liga de fútbol o la Kings League, de la cual es miembro fundador. Mito estanto, en tan solo horas, el éxito de Shakira logró destronar al famoso Despacito de Luis Fonsi para convertirse así en el estreno con más reproducciones de la historia de un tema en español o latino, con más de 80 millones de reproducciones. Impresionante. Bueno, hasta aquí las noticias. Que pasen muy buenas noches.